Hola, mi nombre es Daniela Saldarriaga, soy auxiliar del Museo Universitario y soy estudiante de Artes Plásticas de acá de la Universidad. Trabajo en el área de comunicaciones con la red de museos, que es un programa que tenemos coordinando cerca de 80 experiencias museísticas en el departamento. Estoy participando en la muestra colectiva de auxiliares administrativos con una propuesta que se llama Ayotzinapa y hace referencia a los 43 estudiantes desaparecidos en México. Pienso que no es necesario, si vas a hablar de violencia, siempre mostrar muertos, siempre mostrar sangre, pero decidí aprovechar el papel picado, que es una tradición mexicana, para las festividades, para hacer algo que siempre nos esté recordando que hay una situación ahí pendiente y que hay algo que necesitamos que se resuelva. Los invito para que visiten la muestra, está muy interesante porque es la oportunidad de ver entre todos qué estamos pensando, qué estamos haciendo, gente no necesariamente perteneciente a las artes plásticas, entonces no se la pierden. Esta exposición se encuentra en la sala sur del segundo piso del Museo Universitario, en la Universidad de Antioquia.